Este año en la Expo Ganadera, edición número 48, se busca apoyar a todos los ganaderos con cartas de apoyo para sementales. La Expo Ganadera cada año hace entrega de cartas de apoyo para la adquisición de sementales bovinos que otorga el gobierno del estado de Jalisco a través del azader. Este programa social es muy importante para el sector primario, ya que incentiva la compra de animales para mejorar la calidad genética, permitiendo así ser facilitadores para el creador de ganado de registro y que puedan comercializar sus sementales y a su vez ayudar al comprador a mejorar sus atos comerciales, elevando sus parámetros productivos y reproductivos para eficientar su ganadería y tener mejores dividendos de su actividad. Las cartas de apoyo para sementales, comentarles que fue positiva, entonces cuenten con esa solicitud. Hay 20 cartas para apoyar a todos los ganaderos de la región que quieran venir a adquirir un semental aquí con el ganado, que la verdad, esa calidad que les hablaba ahorita, la muestra aquí la tenemos en esta exposición. Tuve el tiempo de estar aquí una hora antes de la inauguración, nos dimos una caminada y la verdad es que la calidad genética es de las mejores de todo el país y yo me atrevo a decir que hasta fuera del país podemos competir con la calidad que tenemos aquí. Invitando a los ganaderos de la región a acudir y poder ser beneficiarios de las cartas de apoyo por parte de SADER, llevarse a los mejores ejemplares y mejorar sus atos ganaderos. Así que ya lo sabes, si estás interesado, acude a la expo ganadera y pregunta sobre ello. Informando para CNT, Tania Durán.